Holandés para Habla Hispana Nederlands voor Spaanstaligen El artículo, het letwoord En Holandés tenemos dos artículos definidos y un artículo indefinido. En Holandés los sustantivos son masculinos, femeninos o neutros. El género gramatical en Holandés no concuerda con el género gramatical en español. Por ejemplo, tefits, tefits. La bicicleta es masculino, pero en español la bicicleta es femenino. Het gebouw, het gebouw. El edificio es neutro, pero en español el edificio es masculino. El holandés tiene dos artículos definidos. Los artículos definidos son de y het. El, la. Het para sustantivos neutros y het para sustantivos masculinos y femeninos. El artículo indefinido es un, un, una. Para los tres géneros en singular. También hay que tener en cuenta que el artículo indefinido no tiene plural. Por ejemplo, un man, un man, un hombre, pero en plural es manon, manon, hombres. Es incorrecto, un manon, un hombres, un manon, un hombres. Es incorrecto. Otro ejemplo, un vrou, un vrou, una mujer, pero en plural es frauen, frauen, mujeres. Es incorrecto decir un vrou, un vrou, una mujeres. Es incorrecto. Otro ejemplo, un vrou, un vrou, un vrou, un vrou. Un vrou, un vrou, un vrou, pero en plural es bucan, bucan, libros. Es incorrecto decir un vrou, un vrou, un vrou, un vrou, un vrou, un vrou. Es incorrecto. Nombres personales y sustantivos que se refieren claramente a un género específico indiquen el sexo, género, de la persona o animal indicada. Por ejemplo, tolerar, tolerar, el profesor es masculino, tolerarés, tolerarés, la profesora es femenino. Si el género no es evidente en la palabra o en el contexto, la palabra normalmente va a ser masculina. El pájaro se va volando. El pájaro se va volando. El está en el lugar de el pájaro. El pájaro se va volando. El pájaro se va volando. Alimenta a sus crías. Él y Seen. Sus son masculino. El pájaro alimenta a sus crías. En este ejemplo puede ver si el pájaro sí es una hembra o un varón. El pájaro alimenta a sus crías es masculino porque él es un varón. En el segundo ejemplo, el pájaro alimenta a sus crías es una hembra. En español, la palabra sus se usa por sustantivo femenino o masculino. No puede ver si es femenino o masculino. En holandés se puede ver si es masculino se usa Zen. Si es femenino es Har. ¿Te explico un poco mejor? Las crías. Si las crías son de él, se usan Zen. Sus crías. Las crías de él se usan Har. Son las crías de ella. Har. Sus crías de ella. Har. Otro ejemplo. Aquí sabemos que las frases son sobre la vaca. De cu. De cu. La vaca. Es femenino. Se está en de ve. Se está en de ve. Ella está en el prado. Se, ella, es femenino. La vaca es Zé. De cu. Está en de ve. La vaca está en el prado. Se, está en de ve. Otro ejemplo. El calaf. El calaf. La becerra. O el becerro. El calaf brinca har melk. La becera bebe su leche. Har es femenino. Por eso en español se dice la becera. El calaf drinkt Zé en melk. El becerro bebe su leche. Zé en es su masculino. Por eso en español se dice el becerro. Ik zie har. La veo. Har es la, femenino. Ik zie hem. Lo veo. Hem es lo. Es masculino. La diferencia fundamental que se hace se refiere a las palabras de y las palabras hot. Una palabra hot es una palabra que es neutra y, por lo tanto, se usa con el artículo hot, mientras que palabras de pueden ser masculinas o femeninas. Para saber qué artículos utilizar, recomiendo que el contacto repetido con el idioma dé los mejores resultados. No es recomendable hacer listas largas. Lo mejor es hacer oraciones cortas con un adjetivo agregado a un sustantivo para aumentar la posibilidad de recordar los artículos asociados a un sustantivo. También es importante cuando usamos el pronombre demostrativo. Dit, dat, esto, aquello, versus, deze, di, estos, ese, pronombre relativo y el pronombre posesivo. Sustitutos que tienen los artículos de y hot. Un número limitado de sustantivos son tanto palabras de como palabras hot, sin diferencia de significado. Por ejemplo, de, het, afiche, el poster, el cartel, el afiche. De, eerste, afiche, is de, duurste. Het, eerste, afiche, is het, duurste. El primer cartel is el más caro. De, het, het, mozaïc. El mozaïco. La terasea. De, mozaïc, is moi. Het, mozaïc, is moi. El mozaïco es hermoso. También hay sustantivos. Son tanto palabras de como palabras het, con diferencia de significado. Depende del artículo que usamos. Por ejemplo, de bal, la pelota, la bola. Het bal, el baile de gala. Otro ejemplo. De, stof, la materia, el tejido, la sustancia. Het stof, el polvo. Het blik, la lata, el bote. De blik, la mirada, el vistazo. El artículo para palabras compuestas. En holandés usan muchas palabras compuestas. En palabras compuestas, la última parte determina qué artículo la palabra recibe. Por ejemplo, het article, el artículo. Het sport, el deporte. Juntos es het sportarticle, el artículo deportivo. Aquí puede ver que la última parte determina qué artículo la palabra recibe. El artículo, el artículo, el artículo deportivo. Otro ejemplo. Het blad, la revista, la hoja. Het dag, el día. Het maand, el mes. Het dag blad. La gazeta, el diario, el periódico. Het maand blad. La revista mensual, el mensuario. Si tiene algunas preguntas sobre el holandés, siempre puede contactarme a través mi correo electrónico, herminator-4-onmail.com. Gracias y suerte.